¿Qué es lo que tienen? ¿Cuáles? Es el secreto ¿Cuáles? Lo beso y beso ¿Cuáles? Y no lo encuentro ¿Cuáles? Un beso suave ¿Cuáles? Es lo que anhelo ¿Cuáles? Un beso suyo ¿Cuáles? Es lo que quiero ¿Cuáles? ¡Dámelo! ¡Cuáles! ¡Cuáles! No me puse mucho ¿Cuáles? Tienes tus besos ¿Cuáles? Trato de escaparme ¿Cuáles? Y me siento preso ¿Cuáles? Bésame, bésame ¿Cuáles? Un poquito ¿Cuáles? Bésame, bésame, bésame ¿Cuáles? Me va a hacer así ¿Cuáles? ¡Dámelo! Bésame, bésame, bésame Bésame otra vez Yo quiero que sin tus labios Bésándome tu alma ¿Cuáles? ¿Quieres? Bésame, bésame ¿Cuáles? Bésame otra vez Béjame mucho y grita los almas Ya no te tomo en la bella al alma Y la cuerda toda se traje En el camino, ahora mente yo te digo Una cosa que yo no abréjame Béjame mucho y grita los almas